¿Tienes novia? O sea, ¿sí? ¿Por qué esto? Me dijo, mami, que no tengo novia, pero... ¿No violé? No, más como que... con alguien, no sé, o sea... Me dijo, no, me dijo, no tengo. Y le dijo, ¿cómo es que te llamas? Me dijo, Vladimir Enrique. Y yo, ah, mucho gusto, Vladimir, yo soy Alexandra. Y me dijo, qué linda, qué lindo nombre. Y yo, ¡ay! Y luego me dijo, de que va a llegar al evento. Después, lo mejor de todo, es que, tío, me va, o sea, él, en especial, me va a vestir a mí. O sea, él me va, me va a vestir a mí. Te va a cambiar, te va a quitar la ropa. También me dijo, yo, o sea, ¿quién no tiene? Pues sí, de lo que ustedes decían. ¿Qué? ¿Dijiste tú? No. A mí me pusieron dudas. Es que, es que sí, o sea, yo te dije que se me hacía. Se me hacía. Pero al principio, no. Pero cuando yo de ahí, allá, allá, ahí sí, y no, es la única verdad. Se me dijo bien directo, que hasta me va a entender. Ah, pues le va a hacer cambiar. Ah, bueno, que no sé. Puede ser. Dijeron a ellos, no, todos también. Y no es literal. 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 Ah, cama. Ajá, sí, es cierto. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? El de la mona. El de la mona. Nosotros ya vimos, cama. Vale, mire. Pero este sí. Este sí. Mire, de los tres, de los tres, obviamente, este va más con la gala que tenemos. Porque va más, los otros dos no tienen al caverno. Pero, como está gordita, es el problema. Entonces, ella no se siente segura por eso, porque, ella siente que no se le ve bien, porque tuvieron que, aceptarla. Entonces, aquí atrás, aquí atrás, no se le ve bien hecho así. ¿Qué pasa de debés, amor? Venga. Otro. Ya ven, el centro. El centro. ¡Venga! Me quedo con la duda. Ya lo abrí. 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 Cae el calzón de bílpola. Ay, ¡Sí! ¡Aaah! Este sí, ahora sí. Hasta el color. ¡Hasta el color! Hasta ella, hasta ella brilla, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Ponle un cachito. Sí. La que responda, ahorita viene. Va. 5 x 10? 1 5 x 10? 100 50 50 50 50 2 x 10? 1, 2, 3 20 20 20 20 1 x 10 20 20 8 x 3 1 2 24 24 24 24 24 25 29 29 no ya me vieron allá es que yo siempre he dicho que más mujerón que tiene camarón esperate 8x4 es 1, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8x8 es 16x4 es 32 anda ve pues va para la que revente ahorita para que? 3 por 5 1 15 si esta lindo pero es que los dos estan lindos los dos besos de Jansi pero es que a ella cualquiera le queda lindo con el cuerpo que se carga pero tambien esta lindo yo tambien la vi yo si yo le digo que este tambien esta lindo pero el otro esta el primero que paso? que paso? ah? te van a hacer una pregunta de casualidad si este es cual vestido vas a ocupar ya toma a ver y porque no hay mas? porque termina? es que es que es que te aseguro que te quedan bien todos vos te metes eso mire a mi sinceramente de los 3 me gusta mas el 1 y el 2 ella muy bien sabe cual es el 1 y cual es el 2 yo tambien si ajá pero es que no te compleja lo que te llevan los demás si te llevan los demás es que nadie te dice nada yo siento que me peguen los ánimos cuando vean las cosas el ánimo no la mentalidad Yo estaba acabando ahí adentro y yo era loca, me era compleja a mí. No, es que nadie nos ha acabado. No, venga, yo te voy a dar mi consejo como coreógrafo. Te voy a dar mi consejo por alguien que te quiere y quiere lo mejor para ti. Para mí, si yo lo ocupara, ocuparé el 2. Y escuchar consejos también. Ocuparé el 2. Aparte, ella sabe, o sea... Ajá, o sea, tiene... Y si se fijan, yo las traigo en un lugar y todas han salido... A pesar de que estamos promedios, todas han salido muy satisfechas de lo que van a ocupar. Porque tampoco les iba a poner un vestido. Pero es que ella también tiene que salir así, es la idea. Pero entonces, ¿cómo usan a pe... O sea, si hay oportunidades que mida uno o dos más... Yo no he dicho que no me gustan. Es que tienes que salir conforme de lo que vas a llevar. Y si esos tres que todavía no te hacen sentir bien, Entonces, tendría que haber la manera de... La mona se midió tres, no le gustó ninguno. Encontró el cuarto y el cuarto nos gustó a nosotros y le gustó a ella. Entonces, a eso me refiero. De que si te dan la oportunidad de medirte uno o dos, pues... Ajá, exacto. Sentirte segura es lo que vas. Porque no vas a ir el día de la gala ya como mentalidad de perdedora. Y decir, ya cuando veas a todas vestidas y decir, ¿por qué traje este? ¿Por qué estando allá no elegí uno mejor? Quizás seríamos así como las demás, tal vez han de tener un beceo bonito, pero tal vez ella no se siente que el beceo que ella carga tal vez no es lo suficientemente bonito como para... O lo que puede venir a hacer. Ajá. Andame, diste otros dos si querés. Sí, eso, pero ponerte así, ve. Que sí, hombre, si aquí, hija, se está pagando, no es de gratis. Vamos, venite, venite. Venite. Si querés que te prueben otro. Mira, ella se probó tres y la cuarta fue la que más le gustó. La cuarta fue la que más le gustó. Usted le gustó cómo se bebía la cuarta. Usted le gustó cómo se bebía la cuarta. Usted, definitivamente, mana. Mana, mana. Mana, les hay alguna nueva noticia. No, hace baño. Ya no pueden. ¿Quién? Síguese probando. ¿Por qué? Porque dice que ya le dio ya la oportunidad de eso y si sigue siguiéndose probando, no. Y si no, Camela me dice. Ustedes, cuida gestión. Ajá, vení. Anda, vos. Cállate, déjalo a él. Déjalo a él. Si vos estás teniendo tu vayas también. Sí, Dios mío. Es que no está molestando, se está pagando. A vos que te valga. Si ellos te dieron las opciones y a vos no te gustan las opciones que te dieran. Si a vos te dan las opciones y ellos no supieron elegir la opción que te gustara, entonces vos tenés derecho a decir todavía no estoy conforme. Me dijo, pues si no estás conforme con eso, puedes elegir, hay más, así, pero sí, voy a elegir entre esos tres. Está dicha más. Ni va a probar y ni elige. Uno más, va. Vaya uno, por lo menos uno. Pero apúrate. Si no es de gratis, son ochocientos y cincuenta que están pagando. Y no creo que les decía yo, pues que yo no me iba a ir a la primera, yo el que me gustara, o sea, el que me tallara. No, yo de esa mentalidad tenía de ese vestido. ¿Qué? Provocativo. Y así fue. Y lo encontró. Atrevido, diría yo. Atrevido, provocativo, sensual. Ah, exacto. Miren, estén pendientes con las preguntas de matemáticas, quien quiere ir a ver cómo. Ella de un solo, esta es mía. ¿Y la ves? ¿Y la ves? ¿Y la ves? ¿Ves si vos le dijiste cómo lo querías de un solo? ¿Le dijiste, lo quiero? No, vale, la ves. No, es que yo llegué a Eva y me dijeron, desde que yo te vi, me dijo, yo sabía que ese vestido era para vos. Y a la medida. Y me lo puse y toda la cosa, y me quedó, o sea, cabal, talladito, toda la cosa, y me dijo. Sí, es que te queda perfecto, me dijo. Y cabal, yo también me sentí. ¿Qué noticias trae? Sin comentarios. Sin comentarios. Yo voy a ver si están allá. No, no sé qué les dices. O sea, sí soy metida, pero en este caso ya vamos a poner el cero. Tequila. Cuando le dije que se miraba el número ocho, aquí, es que es colorista. Ajá, eso digo yo. ¿Dónde estás vos? Es que está dicha, está dicha para que sienta, para que sienta más segura de decir lo que vamos a hacer, que la vamos a someter a estos 15 que vienen de pura dieta, ejercicio extremo, la Nayeli que baja. Era la primera que decía que ya era complicada, que no sabía. Pero yo le dije. No, yo no. Yo no me voy a meter. Ella le dijo. Tal vez, tal vez, tal vez, midiéndose los vestidos, anima. Un hombre ya le dijo al diseñador que le ajustaron un poquito más. Ojo que dice el 0,8 peso, le dijo. Pero no sé por qué. Al que parece que hablo que es en 15 días. Yo también me meto a dieta, pero sí voy a hacer que me miraron. Se va tocando así y ahí conforme usted tiene la cintura. Ahí va. A mí eso le va a aumentar la copa. A mí eso le va a aumentar la copa. Se le tallaba de enfrente, pero de atrás le miraba las dos llantas fruncidas así. Aquí atrás, donde va la línea de medio, aquí las dos así bien. Y puras nalguitas. Ajá, puras nalguitas, cabal y hasta para arriba también se las hacía. Entonces, obviamente, hola, mona. Como te acaba, mira, capitán. Hola, mona. ¿Qué estás hablando de vino? Hola, mona. El cuarto, pues, venga. Vaya. La cuarto, pues. ¿Las preguntas? ¡Pregúntate! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. jajaja pero bonito pero si la nelly dice este que no porque este está bien que el foco pero si está bonito este bien yo si lo vi oiga esta bien metida me dice esta mejor el 1 y el 4 me dice esta bien este esta bien bonito este esta bien bonito y si este dice que no es porque que tiene la nelly pero este esta bien bonito de los 3 que yo he visto esta mejor este esta bien bonito es que es igual con la mona con la cuarta el primero no lo vi si este bien bonito el ultimo el tercero que yo he medido esta bonito de frente mira lo que más el foco lleva a flotar el foco dice camas nos tenemos que ir están asustando camas nos tenemos que ir me había dormido nos tenemos que ir nos tenemos que ir nos están asustando adiós adiós merch ára mes y Me ! Gracias.